Fue la sorpresa de que llegaron como 15 aduaneros, como 30 miembros de la policía y de los militares a rodearme en mi almacén, pero lamentablemente a mí me sorprendieron. Llegó el fiscal de turno y me dice, señora dice usted, se le ha hecho una investigación de la cual usted mantiene mercadería que no está bien etiquetada, que no tiene la etiqueta de importación ni hecha en el Ecuador. Entran a revisar, van bajando la mercadería que está exhibida y la van botando al piso. El almacén se volvió un desastre. Yo sola y mi esposo solo, que trabajamos los dos solos, lamentablemente no pudimos cuidar que no se lleve la mercadería porque bajaban de todo. Creo que de ir más o menos unas 900 a mil prendas, es la cantidad de prendas. ¿En monto esto aproximadamente, a qué montos llegan? Yo le pongo como mínimo de inversión 10 mil dólares. Nosotros la compramos legalmente y nosotros no somos importadores. ¿Por qué no van directamente a la fuente? ¿Por qué no van a los puertos? Porque ahí empieza la corrupción. Desde ahí entra la mercadería. Nos dio la palabra el señor gobernador que iban a parar los operativos, que nos iban a ayudar y que iba a parar. Y paró. Paró la persecución. Pero ahora mire, ha pasado dos meses. Quizás dos meses desde octubre acá, dos meses. Un saco. Dice que este, ellos lo tasan al ojo. A ver, este cuesta 3 dólares, 3 veces le suben. O sea, cuesta 9 dólares. Dice que la donan. Bueno, queremos estar presentes. ¿A quién le dan? Usted no sabe el fin de esa ropa. Que la queman. Queremos estar presentes para ver si la quemaron o no la quemaron a la ropa. Esto se convierte en un problema social, Ramiro. ¿Qué va a pasar después? ¿Nos dejan sin trabajo? ¿Y nos va a dar el señor gobernador? ¿O las demás autoridades de LOJA? No nos van a dar. ¿Y nos va a dar el señor gobernador? ¿Qué va a pasar después?